La causa está totalmente paralizada, que es lo que expresa acá la viuda y las hijas y el hijo del fallecido Moya. Es una indignación general de lo que está sucediendo acá. Recién subí para hablar con el doctor Pelissari, ya que la doctora Miriam López se encuentra en su casa trabajando por razones de exposición al COVID. Y el doctor Sebastián Pelissari no se llegó, no quiere bajar. A dar explicaciones del estado de la causa. Todavía no se cargatuló la causa, estamos en un estado de acefalía y desamparado, así como dice acá una de las hijas de Cacho Moya. Es tremendo lo que está sucediendo, la gente ya está indignada, encima no le entregan el cadáver. Vamos a ampliar la denuncia penal en contra de la doctora Silvia Jalil también, porque ella respondió a la carta documento, diciendo de que nada tienen que entregarle, ya que todo lo que había hecho, todo lo que había manifestado la señora es falaz, contrario a derecho y niega todo lo que sucedió. Inclusive, al parecer, quiere negar también la internación de Moya. También vamos a solicitar, de acuerdo a las investigaciones que estamos haciendo nosotros, porque la Fiscalía no mueve un dedo, buscar la forma de encuadrar la causa también en un posible homicidio, porque resulta que el señor ingresó con una patología leve de infección urinaria y sale muerto a los 10 días exactos por COVID. Entonces, es una situación que realmente no da para más. Doctor, en la primera instancia era una denuncia contra autores desconocidos. ¿Esto se amplía y se responsabiliza al sanatorio? Nosotros hicimos una denuncia contra autores desconocidos, respetando también la situación de salubridad general de la población, tratando de ser respetuosos, obviamente, como ya lo dijimos en otros medios de prensa, para que no se altere la atención a los otros pacientes que padecen COVID. Pero en este caso, lamentablemente, el sanatorio Paster argumentó, sin lugar a dudas, la autoría y la responsabilidad, tanto civil como penal, en cuanto a la desaparición del señor Moya, porque en realidad no tenemos el cuerpo, no hay forma de dar con el paradero de los restos humanos del oxiso Moya. Así que, sin lugar a dudas, va a tener que responder. Ayer hicimos la ampliación de la denuncia penal, ya no contra autores desconocidos, sino sindicándolo directamente al sanatorio Paster y también al contador de apellido... Mauricio Lencina. Mauricio Lencina, que es el gerente general. Y hoy nos vamos a constituir en la unidad judicial número uno, a los fines de ampliar contra la doctora Silvia Jalil, porque consideramos, y así lo vamos a peticionar, de que es responsable penalmente por la desaparición y la no entrega del cuerpo del señor Moya.